La película comienza con esta pareja de chicos llamados Akira y Yuma. Ellos están esperando a que este teléfono que supuestamente está embrujado suene a las 2 de la mañana y cuando llega la hora el teléfono comienza a sonar. Al contestar parece que nadie estaba del otro lado de la bocina y deciden seguir explorando el lugar. La pareja llega a un sitio conocido como el túnel de los aullidos, donde encuentran un señalamiento que dice que la ley de Japón no aplica más allá del túnel, por lo que los jóvenes se apresuran y terminan llegando a una aldea abandonada. Como no puede ser de otra manera, Akira y Yuma se separan ya que la chica necesitaba hacer sus necesidades y cuando intenta salir del baño escucha lo que parecieran ser ladridos y golpes del otro lado de la puerta, por lo que se pega hacia la ventana cuando de repente… Al escuchar que su esposa está en problemas, Yuma se apresura a buscarla y la encuentra sola en un estado de pánico que la obliga a salir huyendo de aquel sitio. Un par de días después, vemos a una psicóloga llamada Kanae atender a un pequeño niño llamado Ryotaro, en cuya sesión nos damos cuenta de que este es capaz de interactuar con espíritus y que su paciente se encuentra siendo atormentado por el fantasma de alguien que dice ser su madre, por lo que se plantea abandonar el caso y evitar problemas. Después de la sesión, Kanae recibe la llamada de Yuma quien le dice que debe regresar a casa, pues Akina se ha comportado raro desde que ambos se adentraron al túnel de los aullidos, esto pese a que el padre de los jóvenes se niega a creer dicha versión, lo que solo sirve para que Kota, el menor de los tres, se interese más sobre el tema, al punto de hacer un trabajo para la escuela sobre el túnel de los aullidos. Esto enfurece bastante al padre y le recrimina a la mujer por ser la causante del mal, debido a que su sangre estaba maldita. Luego de este incómodo momento, Kanae entra en la habitación de la joven para hablar con ella, encontrándola cantando una canción de dudosa procedencia, además de dibujar de forma errática hasta que de un momento a otro se levanta para ir al baño sin decir nada. Cuando Kanae trata de dar su diagnóstico, Yuma la interrumpe diciendo que solo pidió su ayuda gracias a que ella puede ver espíritus, pero como Kanae vive en su negación decide evadir el tema. Mientras los hermanos hablaban, Kota sube a su habitación para robar el vídeo que hicieron los chicos que entraron al túnel, al mismo tiempo que mira a Akina caminando de forma extraña. Yuma sale a buscarla y recibe una llamada de Akina, diciéndole que llegó la hora de morir y luego… Luego del funeral se nos revela que los pulmones de Akina se encontraban llenos de agua, y sus condiciones físicas daban a entender que se había ahogado. Pero esto no sorprende al doctor pues menciona que ya había visto esto en el pasado. Además le advierte al padre de Yuma que debe tener mucho cuidado con Kanae, pues su condición cercana con los espíritus la vuelve más vulnerable a lo que está pasando. Luego de la advertencia, el doctor se despide de Kanae llamándola asesina de perros. De regreso en la casa familiar, Yuma comienza a guardar las cosas de su novia descubriendo que la chica le estaba preparando la sorpresa de que estaba embarazada. Mientras esto sucedía, Kanae se acerca a Kota y luego de consolarlo, comienza a buscar información al respecto de la aldea de los aullidos, ayudándose de una maqueta hecha por su hermano para guiar hacia un posible sendero que lo lleve hasta allá. Decidido a buscar respuestas sobre lo que ocurrió con Akina, Yuma y varios amigos se reúnen para entrar en el túnel de los aullidos, sin notar que Kota se les escabulló para investigar más sobre el túnel. Para sorpresa de Yuma el túnel se encuentra sellado durante el día, y aun cuando sus amigos se acobardan, el chico decide entrar. De vuelta en el hospital, Kanae consigue hablar con el padre de Ryotaro, y gracias a él nos damos cuenta que la madre de Ryotaro murió al darlo a luz, mientras que su esposa había tenido un hijo que nació muerto. Así que para evitarle la pena a su esposa y para darle una familia al niño, lo registraron con su apellido sin decirle a nadie. Por otro lado, Kota consigue escabullirse sin ser visto por los amigos de Yuma, por lo que escala la pared del túnel y mira a su hermano rogando que se lo lleven a él también. Pero al ser visto por el niño, el chico decide regresar y es atacado por los fantasmas del túnel, los cuales también se llevan a Kota. Luego de un par de horas, la familia llega junto a las autoridades descubriendo que ambos hermanos han desaparecido. Ante la noticia, la madre entra en un estado errático en el que parece comportarse como un perro, además de pelear como un luchador. En el hospital, Kanae es llamada debido a que han tenido que sedar a Ryotaro por la noche, al mismo tiempo que el doctor que estaba en el funeral se encuentra bastante crítico de salud, ya que presenta síntomas de ahogamiento. A la par de aquello, un hombre llamado Ryusei quedó varado cerca del teléfono maldito, por lo que llama a los amigos de Yuma para que vayan a recogerlo rápido. Cuando los chicos llegan al teléfono se dan cuenta de que su amigo no estaba por ningún lado, y al escuchar la bocina del teléfono solo podía escucharse la repetición de la conversación que tuvieron hace algunos minutos. En ese momento la cabina se ve bloqueada por los espíritus que murieron en ese lugar, mientras que el interior se va llenando con agua hasta que los chicos mueren. En el hospital, Kanae se queda cuidando a Ryotaro durante la noche, pero cuando ella se queda dormida ambos son atormentados por el doctor del funeral, quien le reclama a la joven porque ella tiene sangre de asesinos de perros. Luego la chica despierta y es notificada de que el doctor había muerto. Kanae le pregunta a su padre cuál es el secreto familiar que tiene que ocultar, y el sujeto solo responde que no sabe mucho, pero que la sangre de la familia de su esposa está maldita. Con esta única pista la joven se dirige a casa de su abuelo, recordando que su abuela también era capaz de ver espíritus, solo que su habilidad era más perceptiva. Kanae le pregunta a su abuelo sobre el origen de su familia, pero el hombre le cuenta que su esposa fue dejada frente a su casa desde la aldea de los aullidos, y fue criada junto con él. Además de esto, el hombre le aclara a Kanae que para investigar la aldea de los aullidos es algo imposible, pues el lugar fue inundado durante la construcción de la presa. Al creer que no tiene más pistas, Kanae se encuentra con el espíritu de un hombre que reconoce porque la había seguido desde que era una niña, así que decide hablar con él con la esperanza de obtener respuestas. El hombre se lleva a la chica hacia una reserva de videos, en donde le mostrará el origen de la aldea. Aquel sitio era un lugar humilde que se mantenía de cazar perros salvajes, razón por la que eran mal vistos por todos, hasta que un grupo de millonarios se ofreció para darles apoyo y sustento. Pero todo aquello no era más que una fachada, pues querían eliminar a la aldea entera para construir la presa, escudándose de la reputación del pueblo para evitar problemas. Es entonces cuando Kanae descubre que uno de los ancestros por parte de su padre, había sido uno de los destructores de aquel pueblo. Luego de enterarse, la joven logra ver las almas de las víctimas del pueblo, por lo que no es capaz de soportarlo y se retira de ese lugar para intentar procesar todo lo que acaba de descubrir. Al caer la noche, Kanae regresa a su casa notando que las personas ya habían descubierto parte de la verdad y vandalizaron la fachada de su casa, y al entrar descubre que su madre se estaba comportando de una forma agresiva, como si fuese un perro. Kanae sube a la habitación de Kota, descubriendo la memoria de la cámara de video en la maqueta del niño. Al mirar el metraje observa todo lo que pasaron los jóvenes, y ella hará lo mismo para llegar a la aldea y así terminar con todo esto. Al llegar al teléfono, la joven contesta la llamada y escucha las voces de sus hermanos, pidiendo ayuda y que lo saquen de ese lugar. Así que la joven se dirige hacia el túnel, el cual mágicamente ahora se encuentra despejado. Mientras atraviesa el túnel, aquel sujeto vuelve a aparecer y le pide que la acompañe, ya que él sabe dónde están sus hermanos. Sabiendo dónde se encuentran sus hermanos, Kane y el chico se disponen a buscar la llave, pero tienen que evadir a un perro para obtenerla. El hombre guía a la chica hacia una habitación donde estaba una mujer llamada Maya, la cual acababa de tener a su pequeña bebé. El chico le encarga a Kanai encargarse de la bebé para que su aldea no se hunda en el olvido, ya que ella será la prueba de que eso existe. Kanai libera a sus hermanos y comienza a escapar de aquel sitio, pero justo antes de llegar al túnel, los espíritus consiguen alcanzarlos y los acorralan. En ese momento, Maya se convierte en un híbrido mitad perro que intenta recuperar a su bebé, y aunque el hombre intenta detenerla, Yuma decide sacrificarse para permitir que sus hermanos escapen hacia la libertad. Ambos hermanos logran salir de ahí y caen frente a la puerta de su abuelo, haciendo un paralelismo con la llegada de su abuela al pueblo, cerrando así de cierta forma el bucle otra vez. Al liberar a la bebé, que es la abuela de Kanai, con esto se volvería a repetir el ciclo, pero parece que la chica logró romper esta maldición de una vez por todas. Ya una vez roto el bucle de la maldición, Kanai despierta en un cuarto de hospital junto a su hermano Kota, donde por fin reflexiona sobre lo ocurrido haciendo las paces con sus raíces. Por último, el cuerpo de Yuma fue encontrado dentro de la presa junto a los cadáveres del hombre y la chica que lo atacaron aquella noche en el túnel. Como símbolo de haber hecho las paces con sus raíces, Kanai va al cementerio y pone una lápida conmemorativa para Maya y su esposo, junto con la tumba de su abuela como manera de reunir a la familia una vez más. Esto parece terminar feliz para la abuela ya que se reencuentra con sus padres. La madre de Kanai se encuentra rehabilitándose y Kanai ayudó a Ryotaro con el problema de su madre, además de aceptar finalmente que tiene un don. Sin embargo, la película termina revelando que Ryotaro también es un descendiente de la aldea de los aullidos, así como muchos otros, por lo que la rabia del espíritu del perro está lejos de ser calmada. Y así termina la película. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.